Varios centenares de personas que rechazan la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 y de las mascarillas marcharon este lunes por Nueva York para pedir, una vez más, el fin de las restricciones. La protesta fue convocada con motivo del vencimiento de un nuevo plazo para los funcionarios públicos, que están obligados a vacunarse para seguir ejerciendo su trabajo. Así, durante la marcha, participantes portaban banderas de Canadá en solidaridad con un movimiento de camioneros antivacunas del país vecino. Las autoridades ofrecieron a los trabajadores que rechazaron vacunarse un año de excedencia obligatoria sin empleo y sueldo, pero manteniendo el derecho a la cobertura sanitaria. Según una nueva orden municipal, el próximo 11 de febrero los funcionarios en excedencia que no hayan solicitado mantener activo su seguro médico perderán totalmente su empleo. Además, ese día se cumplirá el plazo de vacunación para los funcionarios incorporados después del 2 de agosto pasado, lo que podría suponer la suspensión de unos 4.000 empleados públicos. Gracias. Gracias.